Una vez llegabas solo, estabas confundido A esta nueva casa que bien te ha recibido Poco a poco, una semana y un primer bautismo Quizás fue lo mejor que vos has decidido Amistad, todos los compañeros conociste Se hicieron los hermanos que tal vez no tuviste Vivieron amor, ya sean las giras y otras cosas Seguirán viviendo aunque el tiempo ya nos toca En el tiempo de despedido Porque este lugar siempre querré Aunque yo ya no estaré otra vez Otras veces los campamentos y las despedidas No sé que está delante pues te fortalecían Tutores, no nos olvides, ellos te decían Aprovechen el tiempo que vuela y se termina Fue verdad, en un segundo vos dirás lo mismo A esos futuros que serán tus hermanitos Cuídala, es tu segunda casa y por siempre será Y los todos seréteros del camino Y que nosotros terminamos Porque este lugar siempre querré Aunque yo ya no estaré otra vez Siempre en mi segunda casa Siempre en mi segunda casa Siempre en mi segunda casa Un amigo, hermano, un tipo Un amigo, hermano, un tipo Herdero Siempre fuimos de esta casa Que siempre nos va a querer El gimnasium siempre vivo Ahora sigan su camino en esta casa Que siempre nos va a querer Y ahora toca despedirnos Gracias por haber vivido en esta casa Y por enseñarnos a ser Siempre en mi segunda casa Siempre en mi segunda casa Adiós Gracias por ver el video.